Música Hoy voy a preparar una empanada de carne Pero no una empanada de carne cualquiera Sino la mejor empanada de carne que hayáis probado en vuestra vida Aquí tenemos sobre la mesa los ingredientes como siempre Y además también como siempre abajo en la descripción del vídeo Tenéis las cantidades exactas de cada uno de los ingredientes Así que pasad por la descripción para verlos Una vez vistos los ingredientes vamos a coger nuestra mejor sartén Importante que sea bastante amplia para que la empanada salga perfecta Y lo primero que vamos a hacer es coger el aceite de oliva Y echarle un buen chorrazo a la sartén Como veis la cantidad más o menos esa que estéis viendo en el vídeo A continuación vamos a añadirle toda la cebollita y la zanahoria Que yo ya la tengo cortadita en trocitos pequeños Porque no creo que a nadie le haga falta saber cómo se corta una cebolla y una zanahoria De todas formas lo vuelvo a repetir Las cantidades exactas de esto también los tenéis abajo en la descripción del vídeo Ahora le vamos a echar un buen pellizquito de sal Y los vamos a puchar ahí a fuego medio durante unos minutillos Una vez que la cebolla y la zanahoria se hayan dorado ligeramente Durante unos 5 minutillos y lo hayamos salteado muy bien Vamos a coger el tomate también picadito Y lo vamos a añadir ahí Y vamos a dejar que se dore durante otros minutitos más Una vez de nuevo que vuelva a estar todo dorado ya con esta pinta que veis aquí Vamos a añadir toda la carne Que en mi caso es carne de ternera Como podéis ver en los ingredientes Le ponemos un buen pellizco de sal Y como siempre para mí no puede faltar una buena pizca también de pimienta Negra recién molida Le añado también en mi caso un poquito de tomillo fresco Le podéis echar la hierba aromática que queráis O no echarle hierba aromática si no os gusta Y la vamos a dejar ahí rogando durante unos buenos minutillos Hasta que esté bien dorada Al principio como veréis la carne empezará a soltar ese jugo que suelta la carne picada Al entrar en contacto con el calor Pero tendremos que dejar que se evapore muy bien ese jugo Cuando ya casi esté evaporado todo ese jugo Vamos a añadir medio vasito de vino blanco Que le dará un saborazo tremendo Dejaremos también que todo ese vino blanco se evapore Entonces para ello lo ponemos a fuego fuerte Y esperamos que se consuma todo ese liquidillo Una vez que esté todo consumido Vamos a añadir una salsa de tomate o refrito de tomate En mi caso tengo la suerte de tener una salsa de tomate casera Pero podéis echarle la que queráis Le echamos como 4 o 5 cucharadas Y de nuevo lo vamos a dejar ahí sofriendo Que al principio veréis que no pasa nada Pero cuando pasaran unos minutos De nuevo vuelve a soltar el tomate el juguillo Y digo continuamente que hay que dejar evaporar esos jugos Porque son el enemigo número uno de las empanadas Las empanadas no pueden contener humedad Tienen que tener el relleno totalmente sin ningún líquido Que eso no quiere decir seco Puede estar bien meloso, sabroso y jugoso Pero sin líquidos Apagamos el fuego y lo dejamos ahí Mientras tanto nos vamos a ir a pelar el huevo cocido Simplemente lo estoy abriendo Para que veáis que yo lo cuezo durante 7-8 minutos Y este es el aspecto que tiene que tener un huevo cocido Que la yema esté melosita No esos huevos que tienen la yema ya de color verde Por favor, la yema tiene que estar con este color Que estáis viendo aquí Cogemos el huevo y lo añadimos Dentro de la mezcla de carne picada Y vamos a darle unas vueltecillas Con cuidado Que se integre muy bien Pero sin machacar el huevo Ya que no queremos una papilla Sino que queremos integrarlo todo Una vez que toda esta mezcla haya templado Es importante que la mezcla haya templado bien Porque si no fundirá la masa de hojaldre demasiado rápido Y luego será más difícil manejarla Y quedará la masa un poco rara Entonces la echamos así templadita Y vamos a extenderla muy bien por todo el hojaldre Como veis le ponemos el grosor ya que queramos Yo le he puesto este grosor Y la extendemos sin cubrir los bordes ¿Por qué? Porque necesitamos los bordes libres Para poder cerrar la empanada Una vez que esté todo extendido Vamos a taparlo con la tapa de arriba Que también es de hojaldre Y que si por algún casual no os gusta el hojaldre La podéis hacer con masa normal Pero es que a mí me encanta el hojaldre Entonces ahora ya solamente Vamos a ir cerrando todos los bordes Con cuidado Y procurando que quede muy bien sellada Para que al hornearla No se salga nada de nuestro relleno Una vez que la tenemos ya bien sellada Vamos a coger y con un tenedor Pinchar toda la superficie Esto lo hacemos para que la empanada No hinche demasiado en el horno Y que transpire muy bien Una vez que esté toda pinchada Ya simplemente yo le voy a añadir Un poco de huevo batido Que esto ya no le da ningún sabor Simplemente es decorativo Para que tenga ese aspecto bien dorado Al sacarlo del horno Y darle así una presencia Mucho más apetitosa Entonces una vez que esté todo bien untado Ya simplemente lo vamos a llevar al horno En una bandeja de rejilla Y sobre un papel de horno Esto es importante para que se haga también Por la parte de abajo de la empanada Si la hacemos en una bandeja Que no sea de rejilla Se quedará cruda la masa de abajo 20 minutos después Después de tenerla en el horno A unos 200-210 grados Durante unos 20 minutos O hasta que veamos Que tenga este tono dorado Este es el aspecto final De la maravillosa empanada de carne Al cortarla Así queda por dentro Veis que está jugosita La masa está bien crujiente Y os aseguro que es una de las mejores empanadas de carne Que he comido en mi vida Espero que probéis a hacerla Espero que os haya gustado la receta Que me comentéis Que os parece Y como la mejoraríais también Por supuesto Y como siempre y una vez más Nos vemos En la próxima receta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!